Ya tenemos aquí a los señores del inspector Y esta siguiente rolita Es de este nuevo disco A la larga te acostumbras y queremos invitar también Al doctor Sí, sí, sí Muy buenas noches en plaza Compañeros, muy buenas noches en plaza Pues cierre, ¿no? Ya se la saben, ¿verdad? Ya saben cuál sigue Ya saben Ya se casaron Vamos a seguirle Qué honesto que dice combinación, inspector Jorge, en itálica, pañón Rock and roll Esto se llama Tengo un amor ¿Qué me hace que me embrujaron? Con sexo salvaje y promesas de amor Se me hace que me embrujaron Me dieron toloache con vino y con ron Ya no puedo detenerme Alguien tiene que ayudarme Estoy en trance, estoy sedando Corazón hipnotizado Corazón hipnotizado Que como todo en la vida es hacerte el amor Es como todo comienza a cambiar Es un sentimiento que puede entundir Que lleva el amor donde no puede erizar Que toda tu vida puede destruir Sálvame Tengo un amor Que me pone de cabeza que pierdo el control Ya no sé ni quién soy Me dijeron mis amigos han perdido la razón Tengo un amor Que me pone de cabeza que pierdo el control Ya no sé ni quién soy Me dijeron mis amigos han perdido la razón Y ahora Introducing to you The new song from Benitalica Monterrey, Nuevo León, Mexico City Internacional Escucha Talk to Xenia And your block to call You're right To escucha con vino Con vino Inutilizado, aturdinio, inutilizado Sorprendido, desesperado Estoy a punto de perder el control Por los estribos, añantados Infectado por tus besos Adorado en los confines de tu ropa interior Sumergido, perverido Arrucinado, arrepentido De tus besos corrosivos Hoy me quiero escapar De esas piernas abrasivas Que me asfixian y me exprimen Se hace lo delicioso De fin es el caminar Sálvame Tengo un amor Que me pone de cabeza que pierdo el control Ya no sé ni quién soy Me dijeron mis amigos han perdido la razón Tengo un amor Que me pone de cabeza que pierdo el control Ya no sé ni quién soy Me dijeron mis amigos han perdido la razón Tengo un amor Tengo un amor Muchas gracias ¡Bien ahí! ¡Bien ahí! ¡Bien ahí! ¡Bien ahí! Gracias.